Gracias compañero, buenas tardes. De inmediato parte del equipo de la economía y el sector de asesoría legal y política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada han leído un comunicado de aproximadamente seis ítems en donde se habla de la publicación de los informes sobre gasto tributario del Fondo Monetario Internacional el día al 1 de agosto y todo lo que se observó en la página de la Administración de Rentas con respecto al sector privado. De inmediato vamos a escuchar parte de las interrogantes que ya se están emitiendo aquí y le consultan a don Armando Urtecho que también se ubica aquí en el lugar, el gerente de política económica, don Santiago Herrera, así como también don Alejandro Cafati. Escuchamos de inmediato a don Armando Urtecho y también a Alejandro Cafati como parte de esta conferencia de prensa. Lo que va aquí no, que es mentira que las empresas no pagan. Estar exoneradas no quiere decir que no van a hacer frente a obligaciones con el Estado. Por lo tanto nosotros las rechazamos y las consideramos como no correctas por parte de funcionarios públicos. El tema de la ley de fideicomisos actualmente no existe una ley para fideicomisos públicos, únicamente lo que está contemplado en el Código de Comercio que rige el fideicomiso privado, que es totalmente diferente a la función del fideicomiso público. Una forma de transparentar los procesos que se manejen a través de fideicomisos es a través de una ley única y exclusivamente para fideicomisos públicos que actualmente no existe en el país y nosotros desde hace más de dos o tres años hemos venido manifestando al Congreso Nacional la necesidad de aprobarlo porque únicamente se rige a través de un reglamento que es inadmisible. Vamos a continuar escuchando parte de las interrogantes a esta hora porque parte del motivo de la revisión de estas exoneraciones y recomendaciones del Fondo Monetario está completamente en contra de la empresa privada de que se eliminen. ¿Cómo afecta o cómo afectaría a la empresa privada que se eliminen los mismos? Escuchamos de inmediato la respuesta de las autoridades del COEP. Estamos hablando de que cualquier beneficio de carácter fiscal que se le otorga a una empresa tiene un retorno concreto. En el caso de las empresas que se han favorecido para el goce de estos beneficios son aquellas que han venido desarrollando procesos de inversión permanente desde el origen y recapitalizando utilidades en materia de inversión para generar más actividad económica, para generar más producción, para generar más exportaciones y consecuentemente para generar mejores empleos, más y mejores empleos. Es por eso que nosotros vemos con cuidado esto y aunque advertimos la posibilidad de que nosotros siempre hemos estado en la disposición de apoyar una revisión seria y responsable y técnica, sobre todo, no antojadiza para garantizar la estabilidad del empleo a largo plazo. Bien, nuestro momento de interrogantes. Don Armando, ¿qué va a pasar si se eliminan del todo las exoneraciones? Uno y dos, es irresponsable lo que dice la ministra de ese fin, que en medio de esto hay corrupción y que no han sido transparentes el hecho de que se generen las exoneraciones a través de los años. Buenas tardes, don Armando. Vamos por partes. ¿El tema de suma importancia para la economía a nivel nacional? Nosotros consideramos que son desatinadas las expresiones de algunos funcionarios del gobierno porque lejos de atraer las inversiones y que las empresas vengan o los empresarios nacionales quieran seguir invirtiendo, más bien pareciera que quieren alejarlas. Nos parece impertinente lo que se dijo el día de ayer. No se dijo toda la verdad. Han mentido y por eso confunden los conceptos jurídicos fiscales. Porque no estudian, porque no analizan. Pueden tener 50 años de ejercicio profesional y parece que no estudiaron. Perdonen que lo diga de esta manera, pero si yo considero que hay alguien que cometió un delito, señalo el nombre de la persona que cometió el delito. Si una persona cometió un delito en el tema de los contratos de energía, que mencionen el nombre de esa empresa y el nombre de los que cometieron ese delito. Pero no pueden manchar el nombre y el honor de las empresas y de los empresarios que han invertido en el país. Eso no se le debe de admitir a ningún funcionario. Nosotros como sector privado jamás hemos tirado una raya diciendo que todos los funcionarios son corruptos. Porque no lo podemos hacer. No debemos hacerlo. Jamás decimos que todos los políticos son corruptos. Jamás lo vamos a hacer. Jamás lo hemos hecho. Respeten al sector privado. Son los que generan empleo. ¿Dónde viven? Si todavía les suda la sangre por lo que ocurrió hace 12 años, ya están en el poder. Ya dejen de hablar tonteras y pónganse a trabajar. Mintieron. Ayer sacaron un documento. ¿De quién? Del Fondo Monetario. Pero no dijeron qué es lo que contiene el Fondo Monetario. El informe del Fondo Monetario. No lo dijeron completo. Ahí también les dice que hay que revisar y devolver los créditos fiscales. Entonces le pedimos al gobierno que así como sale y cuestiona al sector privado, que le devuelvan los créditos fiscales. Porque eso no es del Estado. No es del gobierno. Es de las empresas. Que lo devuelvan. Que dijeron en qué fecha van a hacer esa devolución. Y el sector privado, vuelvo a reiterar, lamentablemente el gobierno anterior fue cobarde. Aunque tengan a la persona que esté en la SAR, el que estuvo en la SAR o en el SAR, en el periodo pasado, y hoy está en el Banco Central, nunca quiso revisar la especie fiscal, perdón, la exoneración de fiscales. ¿Y por qué? Porque lo utilizan de manera para agarrar sombrerazos contra las empresas. Si no quieren darlas, que las quiten. Si eso lo otorgan a través o de la administración o a través del Congreso Nacional. Pero que no insulten al sector privado. Aquí no van a traer inversiones. No vamos a generar empleo productivo. Por Dios, seamos claros. Bien, parte de la respuesta a nuestra interrogante del director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Armando Urtecho, cuando está realmente molesto por lo que ha pasado y este informe que ha publicado con orden de la presidencia, pues el SAR referente a las recomendaciones de este Fondo Monetario Internacional, habrá que esperar entonces las respuestas de las autoridades de gobierno y si estas cuestiones se van o no a mantener. Seguimos escuchando las interrogantes de los diferentes medios de comunicación a esta hora del día porque está bastante molesto, don Armando, pide respeto para la empresa privada y estaremos escuchando de inmediato parte de esto porque dice que todos los aspectos influyen, incluyendo canasta básica, inversión extranjera directa, también otros aspectos que tienen que ver directamente con la empresa privada porque uno de los regímenes de las exoneraciones es también la canasta básica en ciertos aspectos. Entonces, escuchemos las respuestas de las autoridades, en este caso don Santiago Herrera. Y reiterando lo que ya manifestó don Armando Urtecho, respecto a la inversión privada, deben tomar en consideración los funcionarios del gobierno y todos que el 87% de la inversión nacional es privada. ¿Ok? Apenas el 13% es inversión pública. Y por el otro lado, deben tomar en consideración que más del 92% de la inversión es nacional. Apenas un 9% es inversión extranjera. Al final de cuentas, al que se está atacando es al empresario nacional, que es el que efectivamente invierte, el que arriesga, el que se complica la vida en un país de muchas dificultades tramitológicas y otras cosas, y el que paga impuestos de guerra, el que tiene que pagar impuestos en los municipios, el que genera empleo. Hay un decreto que exonera la canasta, 232 productos de la canasta básica. Se exoneran los servicios públicos de energía, de telefonía y otras cosas. Se exoneran las medicinas. Si el gobierno toma la decisión de quitar esa exoneración, que la quite. El precio luego simplemente se va a elevar para la persona y va a reducir aún más el poder adquisitivo de nuestra gente y sobre todo de nuestra gente, nuestro pueblo pueblo. El que gana un salario mínimo y que destina 95, 99% del salario mínimo o para comprar, por ejemplo, comida, entre otras cosas. Así que ya no es una decisión del sector privado. El sector privado ha acompañado el proceso simplemente porque es una decisión oficial. Si la quieren quitar, no hay problema. Esa sí es una exoneración. Porque hay una diferencia entre el incentivo y la exoneración que debe quedar clara. Cuando hay un incentivo es porque genera un retorno económico para el país. Yo le doy una exención para que él invierta y genere. Es una exoneración cuando se le otorga para que alguien tenga un beneficio. Por ejemplo, un maestro que no paga impuestos sobre la renta. Sería otra de las formas de explicar una exoneración. Bien, Santiago Herrera, oficial y gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Seguimos con las interrogantes. Compañero, vamos a escuchar de inmediato parte de ellas. ...económico consideran y desde el Servicio de Administración de Rentas ya se habla que se trabaja en un mecanismo para regular las mismas. ¿Cuál sería la propuesta también del sector privado? Gracias. Escuchemos respuesta de don Armando Urtecho de un momento. ...que usted haya venido a cubrir esta conferencia. El sector privado jamás se ha opuesto a la revisión de las especies fiscales, exoneraciones y exenciones. Este es un informe especial. No sé por qué los gobiernos quieren poner en la mente del hondureño como que el sector privado se ha aprovechado en perjuicio de la población. Eso es lo que han querido hacer. ¿Para qué no lo dicen de esa manera? De esa manera abierta no lo dicen. Porque son cobardes, porque saben que nosotros les podemos responder y están todos los medios de comunicación y está todo escrito de todas las veces que lo hemos venido a decir aquí. Si no quieren que hayan ese tipo de incentivos fiscales para que vengan las empresas, que lo digan, que lo eliminen. Pero después que no vengan las protestas de parte del sector público, de los funcionarios que hoy están y mañana se van. Pero el sector privado se queda aquí. Se ha quedado aquí el sector privado. Los funcionarios cambian. Los del gobierno anterior ya no están. Hoy son nuevos. Y estos se van a ir seguramente dentro de poco. Pero el sector privado se queda. Aguantando los borrazos que le dan siempre. Nosotros no pedimos tampoco que nos aplaudan. Pero que lo dejen trabajar. Eso es lo único que le pide al sector privado. Que lo dejen trabajar. Las especies fiscales, las exoneraciones y las exenciones, tienen que ser revisadas, supervisadas por el Estado. No son por el propio sector privado. Nosotros hacemos nuestra propia conducta de análisis. Pero la obligación de la fiscalización, si se usa bien o no, la exoneración o la exención, es responsabilidad exclusiva del funcionario público. No del sector privado. Si alguien usó indebidamente la exención o la exoneración, que lo exhiban, pero que digan con nombres. Pero que no involucren a todo el mundo. Porque no es correcto. A eso nos referimos. ¿Se oponen las empresas a que haya una revisión? No, no se ha opuesto. ¿Que haya supervisión? Tampoco se ha opuesto. ¿Que haya una rendición de cuentas? Tampoco se ha opuesto. Reitero. Déjenlo escrito. O como dice alguien por ahí, pónganlo en piedra. Que pueden venir aquí. En cualquier momento y en cualquier tiempo. Hemos dicho, vayamos, sentemos ahí. Pero aquí se les olvida. Es que creen que las exenciones o las desorganizaciones solamente han sido para el sector privado. Y se las otorgan también a las corporaciones municipales, organizaciones no gubernamentales. A los maestros, se los han dado a las iglesias. También a ellos hay que revisarlos. Entonces, ¿por qué atacan al sector privado? Porque buscan siempre un enemigo a quien culpar de la ineficiencia de lo que están haciendo en sus trabajos. Y eso, por favor. Ya llegamos a los seis meses. Pongámonos a trabajar. El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Armando Urtecho. Más claro, la posición de la Casa de los Empresarios no se ha podido hacer. Y parte de las recomendaciones y lo que para ellos se ha dejado de percibir, le consultan. Aunque esto, pues es el gobierno quien tiene que receptarlo porque no les compete a la empresa privada. Pero bien, como diría él, también la situación de las exoneraciones y las extensiones. No solo se han dado a la empresa privada manifestado, sino también a iglesias, a alcaldías. Y también hay que revisarlo. Nosotros continuamos en la conferencia de prensa. Escuchamos ahora a don Alejandro Cafati, parte de la Unidad de Política Económica. Si tienen consulta, les escuchamos. Y si no, retornamos con ustedes nuevamente. Pero continuamos desde la Casa de los Empresarios. En materia social, más no en materia económica. Y lo que se está visualizando en este momento es tratar de ocultar el poco acierto que se ha tenido por parte de autoridades del Gabinete Económico en materia económica. Tenemos la inflación más alta de los últimos 15 años y estamos en un proceso de entrada, una estanflación. Es necesario que se incentive, que se apoye al sector privado, que es el que genera los empleos en el país y los que contribuye a mejorar la calidad de vida, a través de políticas. Nosotros hemos manifestado siempre nuestra anuencia de trabajar con el sector público conjuntamente. Pero no podemos hacerlo de esta forma y peor, acelerando cosas que no son correctas, como las que sucedieron el día ayer con el informe del Fondo Monetario Internacional. Continuamos escuchando las interrogantes y agregue la respuesta a don Armando Urte. De los puntos que hemos señalado en las recomendaciones adicionales del Fondo Monetario, que se lo entregaron al gobierno anterior, pero no al sector privado. Que conste, no se lo entregaron al sector privado. Porque si hubiéramos tenido ese documento, hubiéramos exigido todos los días la restitución de las funciones del control de la devolución del impuesto sobre la renta y los demás impuestos y las notas de crédito en el SAR. ¿Ustedes creen que si no hubiéramos tenido este documento, no lo hubiéramos exigido? Hoy lo vamos a exigir, porque hicieron público este documento. Y esperamos que se nos vaya a echar atrás el Fondo Monetario, después que nosotros estemos exigiendo esto. No en la calle, no tirando piedras, pero sí lo vamos a exigir. Iniciar estudios de costos y beneficios de los incentivos tributarios con bases técnicas y apegada a la revisión por el tipo de incentivo. Eso es lo importante, vean. Vean cómo es. No es cuestión de que si se perdió, ganó o perdió el Estado. Hay que hacer un estudio serio, responsable, pero no es con sangre en las declaraciones que se van a corregir las cosas. Es en estudios técnicos. El seis, iniciar estudios de micro simulación para estimular el impacto recaudatorio en cambios en el impuesto sobre la renta para persona natural y otros como amnistías. Vean qué profundo es ese informe. Lo que pasa es que solo sacaron una cosa ahí equivocada con un cuadro equivocado. O sea, la propuesta del vuelo monetario es mucho más amplia de lo que dijeron ayer. Así que nosotros les llamamos a que estudien, a que revisen y a que no traten como enemigo al sector privado, porque eso es lo que aparece en las declaraciones de los funcionarios últimamente. Muchas gracias. Bien, continúan las interrogantes. Escuchemos de inmediato parte de las mismas. De este 38% de las grandes empresas que no pagan ningún tipo de impuesto al Estado, y este tema de las exoneraciones viene del gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa. ¿Qué resultado le han dado? Ustedes siempre han dicho que están aquí esperándolos para que hagan esas revisiones. Igualmente, con las notas de crédito, ¿cuánto les adeuda el gobierno a la empresa privada, abogado? Bien, con relación a los... Parte de las interrogantes en este momento del equipo de política económica. Está tomando la universalidad de los contribuyentes. Ahí, si vemos en el cuadro, se está clasificando por el tipo de ingresos. No necesariamente por la totalidad de las empresas. Usted tiene que considerar que ese 38% solamente está considerando las empresas que tienen mayores ingresos, que serían en este caso la mayoría grandes contribuyentes. Si lo ponemos ya en un porcentaje de la universalidad de los contribuyentes, pues esto se va a reducir en un buen porcentaje. Con la deuda de notas de crédito, impuestos sobre venta, regímenes especiales, también tienen muchísimos millones atrasados, 20 mil millones, haciendo un estimado. La verdad que el tema de las devoluciones de notas de crédito, el proceso administrativo, se deniegan, no la dan parcialmente aún y cuando ya se ha... Bien, parte de la conferencia de prensa, 20 mil millones en notas de crédito, también le adeuda el gobierno de Honduras a la empresa privada o al sector privado del país. Desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, con esta importante conferencia en referencia a esta publicación de parte de la SAR, junto a Luis Zelaya, retornamos con ustedes. Bueno, muchas gracias, Fanny Zúñiga. Interesantes temas se han abordado, aquí ya estaremos ampliando, pero vamos a otra conferencia de prensa en este momento que se está desarrollando en el Colegio de Abogados de Honduras.